Soñar no cuesta nada y ser millonario es un sueñito que tenemos todos. Le preguntamos a los comerciantes de la Galería de Tuluá que sería lo primero que se comprarían si se llegaran a ganar la lotería. Sus respuestas llegaron al corazón. Entre los grandes anhelos del ser humano encontramos ser poseedor de una gran riqueza, el heredero del tío rico o encontrarse una huaca. Es que hoy en día, ¿quién no quiere unos pesitos de más? Zona Rosa se paseó por la Galería de Tuluá y le preguntó a los comerciantes qué compraría si se ganara la lotería. Y encontramos de todo. Los tulueños familiares. Primero, pues ayudarle a la familia. Eso es lo más importante, comprarle lo que necesite a la familia. Si el dinero es bastante, pues sí, eso. La familia, primero la familia. Lo más importante para mí, la familia, mi familia. Mi familia, segundo, como una fundación para los animales. Y no sé lo que todo, lo que venga ya por añadidura, no sé, no se me ocurre otra. Los tulueños que buscan hogar. Me imagino que la casa, vivienda. Un infarto. Sí, uno bien pelado que está mi hijo y caerle a estas alturas una platica de marías, de maravillas. ¿Qué sería lo primero que compraría? Pues compraría una casa para mis hijos. No, pues todo el mundo compra casa, mi hijo. Es lo primero que comprar. Pues una casa para no pagar arrendo. ¿Cierto? Una casa. ¿Y qué más comprarías? ¿Qué elegir la comida? El inversionista. En este momento pensar en hacer una empresa grande, para darle trabajo a toda esta gente que están desempleados. Es lo más importante. Los tulueños que corrieron con la maleta en diciembre. Viajar, sí. Viajar sería lo más, lo que más me gustaría en estos momentos y todo eso. Cuéntenos, ¿a qué lugar del mundo iría? ¿Cuál sería ese primer destino? ¿Del mundo? Primero Colombia. Y después Japón. Japón sí, me gustaría viajar a Japón. A buscar las partes más importantes de nuestra naturaleza. Nadie conoce Colombia. Todo el mundo viaja para todos lados, pero no conocen a qué es Colombia. Y pregúntale la historia de Colombia. No saben a dónde están parados. Así de sencillo. Tantas partes bonitas. Primero conocería Colombia. Y luego sí me iría para la Suramérica. Y los tulueños que nos robaron el corazón. Primero que compraría. Un poco de casas para regalarle a la gente. Eso haría. Un poco de casas para... ¿Por qué le regalaría las casas a la gente? Porque aunque yo no la tengo, es muy necesaria. Uno tiene su pedacito de casa y tiene todo. En cambio hay gente que no tiene nada. Y uno aunque no tenga nada y viva con Dios, él siempre está con uno. Y él nos ayuda. Y el que ayuda al prójimo, el Señor lo ayuda también a él. Sufro mucho de ver los venezolanos por ahí. Como dicen por ahí, soñar no cuesta nada. Y la gente tulueña tiene muy buen corazón. Y siempre está al servicio de los demás.